La historia de las cosas con Beca Duncan Sí, niños, niñas, aquí está Beca Primera, su majestad de todos los moles, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy feliz con este clima londinense de la mañana Lo mandamos poner para ustedes, porque dijimos, oye, vamos a poner, vamos a tratar de girar un poco las cosas Ha habido mucho calor, después de pronto llovió mucho, entonces pedimos para esta mañana, lo pedimos desde anoche Una cosa más como londinense, ¿no? Sí, qué bonito Londinense light, para que tampoco sufras Sí, no, 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 porque también el pelo sufre con esta humedad Pensamos en tu pelo, precisamente, seguimos oyéndolo pidastar El peinado se me va a deshacer ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, todo muy bien Hoy traes un tema, un tema que, bueno, podría estar cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año Pero ahora tiene mucho más sentido, por el mes, porque estamos atravesando en un país como el nuestro Sí, exactamente, hoy quería platicarles sobre artistas que, de cierta forma, fueron parte de la comunidad LGBT Antes de que existiera con ese nombre, antes de que incluso la palabra gay tuviera esa connotación ¿No? Y, bueno, en un momento histórico muy interesante para México, que es el México post-revolucionario Es decir, los años 20, 30, 40, ¿no? El periodo del muralismo Que, bueno, en el imaginario está dominado por el muralismo, pero pasaban muchas otras cosas Y entre ellas, pues, existía un grupo de artistas y literatos, llamado Los Contemporáneos O, bueno, así se les hacía llamar Y que, pues, fueron muy abiertos con su sexualidad Y entre ellos, pues, los más famosos son, por supuesto, Salvador Novo Javier Villaurrutia Es decir, los literatos del grupo son más conocidos Pero también había pintores en ese grupo Y que, pues, su vida amorosa fue sin duda tema de escándalo, de comentarios Pero que, pues, también fue tema muy aceptado, ¿no? Era algo que, por supuesto, no en toda la sociedad Pero sí, en su gremio En ciertos círculos, sí, era un tema sabido y aceptado Y, insisto, en un momento en el que no existía una comunidad como tal Fíjate que, wow, cuántas películas se podrían hacer al respecto Hablando nada más de México Podrías hacerlo de todo el mundo en esa misma época Claro Y con el mismo asunto, ¿no? Pero, pero en un México de los veintes y de los treintas Estar hablando de, de otras posibilidades de sexualidad, ¿no? Que finalmente acaban protegiéndose en su premio, en su propio gremio Y en su propio talento Claro, sí, sí, sí Tenían ese respaldo de cierta forma, ¿no? Sí, el gremio porque, pues, finalmente va a ser un frente, ¿no? Va a ser, va a ser, va a ser un fuerte Donde puedan vivir y convivir Pero además, también la posibilidad de su talento Que los, los hace ser reconocibles Ante la sociedad que quiere lo que ellos hacen Exacto, sí De hecho, es, es interesante Yo, por ejemplo, tengo muchos años trabajando archivos hemerográficos Sí De esa época Y es muy interesante como, digamos, se dice en, en la prensa sin decirse abiertamente Pero está entre líneas ese tema en la prensa cultural de la época Es algo que parecía ser mucho más aceptado socialmente de lo que es ahora Y estamos hablando de hace cien años, ¿no? Que, que no parecía ser un tema tan, pues, no sé, tan, tan escandaloso en realidad O no había el medio para que el escándalo cundiera Porque cuando, cuando había escándalos Se quedaban en esas dos o tres cuadras Claro, en los círculos intelectuales No, si se peleaba a Novo con otra persona Por, por un chamaco, etcétera, etcétera Se sabía, y, y, se sabía en esas dos, tres cuadras Y se hacía una leyenda Que después se iba contando a, a las generaciones que venían Como el día en que Novo Sí, sí, sí Y ya se, se hace la leyenda Pero que no cundió como un escándalo Que, que hoy, hoy podría cundir como un escándalo Nada más por los medios Que, que, que están Que sí, son más accesibles, más rápidos Exactamente No, y de hecho, el, el caso Novo es bien interesante Este, bueno, él hace sus, sus memorias Que es casi como un confesionario La estatua de Sal Sí Donde habla sobre todo esto Hay una versión, eh, buenísima Una edición del, del Fondo de Cultura Económica Con prólogo de, de Carlos Monsiváis Que te ayuda a entender muy bien El mundo gay de esa época Y como también Salvador Novo A su, se asumía ya como Nalgador Sobo, ¿no? Exacto Como el, el, el apodo que le puso Diego Rivera Él, él mismo como que lo toma como propio Este, nunca esconde eso Incluso hace una apología Exacto, exacto Como decir ¿Creen que esta va a ser la parte más vulnerable? No Pues no, voy a ser la que más voy a explotar Exacto Y llega a ser, pues, cronista de la ciudad O sea, era, pues sí, un tema que O sea, no le podías quitar sus, 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 sus méritos Porque ahí estaban Sí, por supuesto Y está también esta famosa anécdota Hablando de anécdotas de, de Novo Donde entra a un baño En, en un bar, cantina Una cosa así Y está escrito en el baño Salvador Novo es, es Joto Y él, en vez de, eh, escandalizarse Enojarse Agarra una pluma Y empieza a decir Y también fulano Y también perengano Y también mengano Y ahí los balconea todos, ¿no? Gente del gobierno Gente del mundo intelectual también Eso, eso también tiene que ver Eh, desde luego los artistas Han tenido siempre menos problema Para decir quiénes son Sí O qué quieren Sí, es un mundo más abierto Es un mundo mucho más abierto Eh, 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 ahorita que dijiste esto En la, en la, en los políticos Y en la alta sociedad También había homosexuales No, por supuesto Totalmente encerrados en su closet O, o en su escondite Pero compartían Hay algo, hay un vínculo Entre el artista y esos mundos Y, y si, y si por más encumbrados Que estén en la sociedad Son silenciosos homosexuales También tendrán que ser cómplices De la obra De la vida De las posibilidades De esos artistas que están alrededor Sí, sí, en eso en México Nos, nos falta avanzar mucho A aceptar que, que nuestros gobernantes Pueden ser tan diversos Como es la sociedad Y no pasa nada, ¿no? Claro Sigue siendo un tema ahí Como, pues que hay que Seguirle trabajando Por eso decía yo Y subrayaba lo de nuestro país Porque bueno, estos temas Estos temas a lo mejor Y a estas alturas del mundo Ya no debían ser el tema No, ya no son Ni siquiera este tema De conversación, ¿no? Es algo que pues ya Pero en nuestro país Y vale la pena remarcarlo Porque en estas cuestiones El tema de los derechos Siempre nos quedamos cortos aquí Entonces vale la pena Este, extenderse un poco más Para celebrar, por ejemplo Este mes específicamente Sí, y bueno Un poco la razón Por la que quise traer el tema Es porque como saben El sábado Sí, bueno El fin de semana Va a ser la La marcha gay Sí, el sábado Y creo que va a haber Actividades también El domingo Por lo que entiendo ¿No? El de la marcha El orgullo gay Y entonces me pareció Como un buen momento Para hablar de De estos temas ¿No? Y como decía Los contemporáneos Pues sin duda Van a ser el grupo Más reconocido En cuanto a Un grupo abierto En su homosexualidad Y como ya hablamos De Novo Javier Villarrute Que a él le costó Un poquito más de trabajo Ser tan abierto Como Novo Pero había Pues dos pintores Que me gustaría Platicarles Siendo el arte Mi tema Para las letras Está Javier Aranda ¡Ah! Este Que es bueno Manuel Rodríguez Lozano Manuel Rodríguez Lozano Que fue Pues en su época Muy importante Lamentablemente Ha sido Como un poco olvidado Hace unos años El Munal Hizo una retrospectiva Importante Pero en su momento Fue un artista Del que se hablaba mucho Se escribía mucho de él Expuso aquí en México Expuso en París Muy reconocido Incluso llegó a trabajar En el gobierno Fue Sí Fue jefe del departamento De arte De educación pública En la SEP Fue Trabajó también En el departamento De dibujo De la academia De San Carlos Entonces ahí vemos El reconocimiento Que tuvo él En vida También Desde el estado Y él era pues Sí Abiertamente homosexual Y tuvo una relación Un poco tormentosa Con uno de sus alumnos Que también fue un pintor Muy destacado Que era Abraham Ángel Rodríguez Lozano En sí mismo Tiene una historia Muy interesante Porque él Digamos La primera noticia Que tenemos de él Es como cadete Él se une Al heroico Colegio militar Y es como Estos personajes Que parece que salen De la nada ¿No? Yo como chismosa Que soy Ya me puse a buscar Su acta de nacimiento Y todo eso Y bueno Sus padres Aparecen como comerciantes De la Ciudad de México O sea No era alguien Que viniera De las élites Claro El hecho de que fuera cadete También nos habla un poco De su nivel social Y económico Sí Y de alguna manera En España Conoce a Carmen Mondragón Que después va a ser Muy famosa Con el nombre Enawi Olin Claro Probablemente por su padre Porque el padre De Carmen Mondragón Era Manuel Mondragón El general Un personaje muy siniestro Del porfiriato Y Se terminan casando Manuel Rodríguez Rosano Y Carmen Mondragón En 1913 En Europa Se van a vivir a París No manches Es Obviamente Un matrimonio Que suena muy forzado La verdad Arreglado Suena como que Ajá Como que pudo haber sido Un matrimonio arreglado Pero bueno Estuvieron casados Siete años Y aparentemente El motivo del divorcio Más que la La homosexualidad de él Y la libertad sexual de ella Parece que fue por un hijo Que murió Que ahí no queda muy claro En qué circunstancias Murió un bebé Que tuvieron Rodríguez Rosano Siempre le echó la culpa A ella De la muerte del bebé No se sabe muy bien Cómo Cómo fue Ahí se divorcian Regresan a México Y hacen vidas Totalmente separadas Rodríguez Rosano Va a odiar a Anahui Olin Toda su vida Le va a tener un rencor Horrible Pero bueno Ella obviamente Se enreda Con Doctor Atle Una relación Que va a ser famosísima Y el otro con Alberto Rodríguez Rosano Con Abraham Ángel Abraham Ángel Y bueno Entre muchos otros Porque les traje Un poema De Javier Villarrutia Donde pues queda claro Que hubo algo ahí también No es porque está aquí Balconeando los chismes Pero Digo Si vas a hacer Este ventaneando Que sea así Pues sí Exacto Entonces En sus poemas Bueno En los nocturnos Le dedica Un nocturno amor Se llama A Rodríguez Rosano Y que bueno Dice Es un poema Bastante largo Pero Bastante erótico Además Y dice aquí Sufro al sentir la dicha Con que tu cuerpo Busca el cuerpo Que te vence más Que el sueño Y comparo La fiebre de tus manos Con mis manos de hielo Y el temblor De tus sienes Con mi pulso perdido Y el yeso De mis muslos Con la piel de los tuyos Que la sombra Corroe Con su lepra incurable Y bueno Así sigue Y sigue Entonces bueno Evidentemente Hubo algo ahí ¿No? No pues sí ¿De los muslos de yeso? Estos son Sí Estos son poemas Que se publicaron En los años 30 Guau Entonces Pues por supuesto Que era algo sabido ¿No? Qué maravilloso Y su relación Con Abraham Ángel Va a ser también Muy conocida Él era su alumno Abraham Ángel También tiene una historia Interesante Él nace en El Oro En 1905 Hijo de un minero galés Sí Luis Edward Card Y su madre Una mexicana Francisca Valdés Entonces Abraham Ángel Realmente su nombre completo Va a ser Abraham Ángel Card Valdés Pero él se quita Los apellidos familiares Porque tiene muchos problemas Con su familia Su familia era protestante Cuando su padre muere El hermano mayor Perdón El hermano mayor Es el que toma Como las riendas De la familia Se vuelve la cabeza De la familia Y él era muy estricto En su protestantismo No aceptan Que él quiera ser artista Probablemente tampoco aceptan Pues lo que están viendo ahí Que él digamos Es distinto En su sexualidad En sus gustos ¿No? En sus afectos En sus maneras Ajá Y entonces Él rompe con la familia Se quita los apellidos familiares Y por eso queda Como Abraham Ángel Y en 1921 Se une a las clases de dibujo De Adolfo Vestmogard Un pintor por cierto También gay Un poco más discreto Que Rodríguez Lozano Y así es como Conoce a Rodríguez Lozano Que también estaba Como les decía Como en el departamento De dibujo De la academia de San Carlos Rodríguez Lozano Queda impresionado por él Por su talento Y pues lo lleva A vivir a su casa En ese entonces Pues Abraham Ángel Tenía 17 años Y empiezan Un tórrido romance Una relación De alumno y maestro También Que va a ser muy sabida ¿No? Y también muchos Van a escribir sobre esto Cuando muere Abraham Ángel Bueno Parece que se suicida No queda muy clara La muerte Y parece que sí Fue un tema Amoroso Pasional Rodríguez Lozano Toma como protegido A otro artista joven Julio Castellanos También alumno suyo Y pues parece Que los celos invaden Abraham Ángel Y se inyecta En el muslo Un gramo de cocaína Entonces no queda Muy claro Si es sobredosis O si es suicidio Pero gente En torno a la pareja Amigos de la pareja Si llegaron a escribir Sobre Ya una cierta distancia Y frialdad Entre ellos A partir de que aparece Castellanos en escena Las historias de pasión Exactamente Y muy a propósito De este mes Y el sábado Que es la marcha Del orgullo gay Y estas historias Que nos trae De gente tan talentosa Homosexual Y pionera Sí Pionera En la versión Siglo veinte Del mundo LGBT Exacto Si lo dije bien LGBT Plus LGBT más Tengo una amiga Que me dijo Tú di plus Una amiga Pero gracias Beca No pues gracias a ustedes Que buen recorrido Muchas gracias Que buen recorrido Y que a tiempo Gracias Gracias Beca Lunca